Solo y sin ti Estoy sufriendo mucho por tu amor Porque si tú no estás cerca de mí Porque si tú no estás cerca de mí Me matará el dolor Solo y sin ti Estoy sufriendo mucho por tu amor Porque si tú no estás cerca de mí Porque si tú no estás cerca de mí Me matará el dolor Quisiera huir O sacar de mi pecho esta pena Porque nadie por amor Me hizo sufrir Quisiera huir O sacar de mi pecho esta pena Porque nadie por amor Me hizo sufrir Después de un largo letargo En que mi corazón vivía Convencido de que algún día La palabra tenía que brotar Al unísono de una melodía Remontándose hacia el altar Ayudó por el amor que yo quería Cumplió con su cometido Y esperando el sí o el no Solo quiero decirte No me olvides vida mía Dios mío Termina ya con mi desventura Porque ella se me fue No sé si volverá Dios mío Siento que se me desgarra el pecho Escúchame Señor Se me acabó el valor No me cansó 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 Te me structural Ella al tractor